Hoy, por primera vez y sin que sirva de precedente, te voy a decir cuáles son los tres siguientes vídeos que voy a hacer en estos días, cita obligada de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Kaeruen, este canal, este nuestro canal, porque va de Shohin y Mini Bonsai. Voy a trabajar este Shohin desde el Kobanire o Nirekeyaki, hecho desde un plantoncito de Kensho Bonsai Studio, vas a ver el trabajo de este ficus, que es la parte de arriba de un acodo que hice, de un árbol que vino en un lote, y vas a ver este Mini Bonsai, que está bestial, que es la parte de abajo de este acodo, es decir, esto era el bonsai, era un palo recto con esta ramificación arriba, entonces le hice un acodo aquí, lo he separado, esto era el material de desecho, pero está cogiendo un carisma mucho más allá de lo que pueda llegar a ser este algún día, bajo mi punto de vista. Es irónico que muchas veces los planteamientos que nos hacemos no son los que al final acaban llegando. Me explico. Cuando yo hice este acodo, lo hice con la intención de sacar de aquí un bonito Shohin. Este es un estilo que se da mucho, por ejemplo, en piracantas en Japón, allí se llaman Tachibana Modoki. Pues en Tachibana Modoki, que es la piracanta, en Japón se hace mucho este estilo, así como multitronco, ¿no? Una base, como con muchas ramas hacia arriba, una cosa un poco extraña, un híbrido entre una balsa que se llama Ikadabuki o un multitronco que se llama Kabudachi. Pues esa era la idea, es que era como, oh, quita mosca. Era como el plan perfecto. Y esto, evidentemente, no lo tiro, lo corto, lo dejo aquí y, bueno, si brota ya se me ocurrirá algo. Pero está cogiendo un pintón vivante. Así que, hoy voy a empezar con la selcobanire. Esta selcobanire viene de Kensho Bonsai Studio. Es un plantón que Marcio mete en maceta y ya tengo yo un material para trabajar. Aquí Marcio hace la función de productor y ahora yo voy a darle dos a cinco años en adelante para convertirlo en un bonsai espectacular. Y aparte, es que no te lo digo yo, no, algún día, no, no. Es que lo vas a ver. Por eso tienes que quedarte aquí. Así que cambiamos la óptica y aquí está. Originalmente, la idea de ponerme siempre una camiseta negra era precisamente por esto. Yo mismo hago de fondo, aunque ahora mismo mi precioso rostro no me favorezca. Esta selcobanire tiene dos posibles frentes. Este o este. A mí, en lo personal, lo que se pudiera convertir en un defecto, que es esta curva que hace aquí, a mí me agrada. Entonces la voy a dejar. Voy a dejar este frente que, además, es también favorable en el sentido que el árbol tiene una reverencia hacia aquí. El árbol siempre tiene que tener, por si eres nuevo o por si no has podido ver los vídeos del principio, el árbol tiene que tener siempre cierta caída hacia el espectador, lo que llamamos la reverencia. Entonces, claro, este tiene una pequeña curva sinuosa aquí muy agradable. Muy agradable y entonces esto me da una reverencia perfecta. Así que... todo está bien. Si esto fuera un grandísimo defecto, siempre tenemos la posibilidad de hacer un acodo un poquito más arriba y sacarle un nevary radial bonito. Pero estas peculiaridades no siempre tienen que ser un defecto con los cuales tenemos que luchar. Es que tengo que que luchar, sino que pueden ser características que hagan a nuestro bonsai único. No tenemos por qué hacer lo que todo el mundo espera que vas a hacer, ¿no? Así que, mira, muy sencillo. Lo primero, voy a utilizar esta de aquí como la Ichinoeda. Podría alambrar esta con esta, pero esa conexión va a quedar un poco endeble. Entonces, voy a poner... Voy a conectar esta con una de estas dos. De esa forma, ya voy a tener esa doble salida de rama anclada y bien conectada. Qué rabia da cuando se enredan los alambres, ¿verdad? Sobre todo los calibres finos. Mira, soy tan máquina, no solo soy una cara bonita, soy tan máquina que debería estar trabajándolo desde aquí, que es el frente, pero lo voy a hacer por la espalda, ¿vale? Eso no ha sido muy máquina. Ha cogido ahí una lasquita. Intentar hacer siempre el alambrado no muy cerrado. No las vueltas así, no, por favor. Las vueltas bien abiertas para que el impacto visual sea el mínimo posible. Además, aunque yo sea una empresa de bonsai que vende productos relacionados y venda alambre, vas a ahorrar dinero en alambre. Lo cual a mí me viene muy mal, por cierto. Desperdiciad mucho alambre, por favor. Si me lo vais a comprar a mí, si no, no. ¿Ves? Eso es lo malo de que esta mesa tenga huecos entre las maderas. Que se me cae la herramienta. Y ahora esta se conecta aquí. Y aquí, en este punto de aquí, tiene guasa hasta de trabajar por la espalda siempre, ¿eh? Dos vueltas. No hace falta alambrarla entera, hoja chupón, que en los ficus es más fácil de identificar. Y esta ya la tenemos conectada. Ok, atención. Que como esta ya la tenemos conectada y le podemos dar ya una bajada, ahora voy a hacer una conexión de esta con esta. Y así ya no se mueve. Y dice tú, David, qué listo eres, en verdad. No, eso ya es cuestión de meter la pata muchas veces, en serio. Como he dicho muchas veces, voy a conocer a poca gente que la haya cagado más veces que yo. Y no solo en el bonsai. Es algo en lo que pongo mucho interés y mucho empeño. Soy un hombre con mucho afán de aprendizaje. Y como dicen que metiendo la pata se aprende, pues yo tengo un historial maravilloso. Y ahora, aprovechando que he dejado dos vueltas ahí, pues conecto esta con esta. El sábado hubo alguien que... Hablando precisamente del vídeo que hice, de por qué me odia tanta gente, ¿no? De los que me critican y tal. Hay gente que comenta que mis vídeos son como muy básicos, ¿no? Claro. Es que este canal está enfocado para la gente que se inicia. Lo mismo que mi empresa, con las bolsitas a granel y los kits completos y todas esas cosas. Claro que claro. Sí, sí, es verdad, es verdad. Si alguien quiere utilizar eso como arma rojadiza contra mí, es verdad, tenéis razón. Los vídeos son basiquitos. ¿Qué es de lo que se trata? Los principiantes de hoy serán los maestros del mañana. Y qué mejor que exista un canal que aclare los conceptos y que ponga los fundamentos sobre la mesa. Gente que ya lo sabe todo, súper experta, de eso hay mucho ya. Así que vamos a aclarar conceptos y hacer las cosas bien. De nuevo, hojas chupón son extremadamente grandes comparado con el resto de las hojitas. Las quitamos siempre intentando no llevarnos el brote que nace en la axila. Esa hoja le resta mucho vigor a esa brotación nueva. Irónicamente, este brotecito que sale hacia arriba directamente no sirve, ¿vale? Irónicamente, esas hojas que son mucho más grandes, como esta de aquí, que es enorme, producen. Son muy productivas y muy buenas para el vigor de la planta. Pero como nosotros la planta la tenemos con todas sus necesidades cubiertas, como la planta la tenemos con todas sus necesidades cubiertas, no necesitamos tener un exceso de ramas. Ya entramos en el plano estético, ¿no? O sea, un exceso de hojas grandes. Hojas enormes, son enormes, comparadas con lo que estamos haciendo, con lo que queremos conseguir. ¿Ves? Mira, en cada base de cada brote hay una hoja chupón, una hoja enorme, que como digo, es muy productiva, nos sirve, pero retirándosela activamos brotación fina, brotación pequeña que queremos utilizar para el diseño. Oye, el alambrado está para darme un puñetazo en un ojo, ¿eh? O sea, hay aquí unos huecos entre el alambre y la rama que no debería. Pero bueno, lo importante es reconocerlo. Tengo que trabajar con esta rama, tengo que doblar esta rama y esta rama ya es dura. Entonces lo que voy a hacer es anclarla con otra rama, conectarla con otra rama de un vigor parecido, de un grosor parecido, de una resistencia parecida, que es esta que está aquí. Que el alambre que le he puesto antes es finito y solo sirve para doblar esta rama de aquí, no este tronco de aquí. ¿Ves? Dos vueltas hasta aquí. Simplemente necesito que conecte, no necesito llevarla hasta el final. Y aquí... Para sacarlo por la espalda me mola más la idea. Mira. Voy a aguantarle bien la base para que no se rompa. Ahí. Y sacarlo por aquí. No quiero romper nada. Esta brotación tierna es muy sensible. Espero que no se me haya ido de foco el árbol. Yo creo que lo tengo aquí bastante centradito. Atención aquí. ¿Vale? Atención aquí. Primera. Segunda. Huecaco gordo aquí que no gracias. Esta rama de aquí se convierte en la tercera rama que va a llenar este hueco, dando lugar a un ápice nuevo. ¿Lo ves? Este va a ser lápice. Esta va a ser la rama. Esta jugada es muy como de... muy de conífera. Muy de conífera no. Muy de juní, pero ni siquiera de pino. Pero aquí me la saco de la manga. Y ya tengo una rama que necesito ahí. Una rama que es muy importante. Y la necesito ahí. Acuérdate del concepto de que las ramas no pueden salir así. Es lo que se conoce como rama muerta. Necesitamos girarla y que el verde salga hacia arriba. Es lo que se conoce como meogoshi. Aquí el meogoshi brilla por su ausencia porque la rama está así, pero no es una rama alambrada así. Es una rama que ha quedado en esta posición y en el momento que pasen los días por ella y le dé el sol, estas hojitas van a empezar a hacer así e irse hacia arriba. O sea que ahí no hace falta tampoco que nos despeinemos mucho, quien pueda, porque es algo que se da de forma natural. Mmm... Luego aquí tengo espalda. Esta que sale hacia arriba va fuera. Esta que sale hacia arriba va fuera. Exactamente lo que necesitaba ahora era eso. Y esta de aquí, yo creo que casi mejor la hago con esta de aquí. O sea que esto va fuera también. Y esta de aquí va fuera también. Todo esto, como es un acero el cobanito de muy buena calidad, pues lo voy pinchando y lo voy esquejando. Y me quedo sin... Ahora te lo explico. Si ves el árbol desde el frente, tienes primera, tienes segunda, tienes tercera y aquí viene ya el ápice. Aquí se queda un hueco demasiado desprovisto de ramificación, pero no pasa nada. Porque desde aquí esta rama evidentemente no se queda ahí como para coger el wifi. Esto ahora hay que seguir dándole forma, dándole movimiento, dándole un poquito de gracia. Para ti para mí, ahí arriba, ahí arriba. Por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, soy capitán ya. Pues eso. Entonces volverá al movimiento y volverá a salir una ramita por aquí. De momento estamos construyendo una ramificación. Aquí tengo una espalda maravillosa que me viene... Kitiqui. Pero es que aquí tengo otra, que me viene bien también. Así que como para cortar siempre hay tiempo y oigo el sonido del viento, aunque hoy está la cosa tranquila, no lo voy a decir muy alto. Pues voy a alambrar, como tienen un grosor similar, esta espalda con esta de aquí. Ahora mismo se me juntan tres alambres en paralelo. Hasta tres alambres está permitido. Cuatro alambres punch in the eye. Si no me entendí aprendí inglés. Otro concepto importante, claro, que hay que tener en cuenta. Este árbol es un híbrido entre un mollogui y un literati, porque es un mollogui alto. Un segundo, por favor, que lo vea yo. Cho tomate kudasai. Queda larguísimo para mi gusto, eh. De hecho queda tan largo que creo que voy a omitir. No me gusta. No me gusta esto. No me gusta. Lo veo como muy así, como muy forzado para arriba. Como lo hago mío y para mí. Atención. Chau. 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 going nuestro la rallometra. Chau. Chau. Megan. Chau. Chau. Verás, voy a conectar estas dos también con un alambrito fino Este es el uno y medio por lo menos Igual necesitaría utilizar el uno Segundo por favor Oye, Cata, estos árboles así tan pequeñitos Sugería muchas veces alambrarlo con cobre Yo lo hice cuando volví de Japón en el 2019 Lo hice con algunos acebuches mini bonsai y algunos acebuches shohin Pero se me clava el alambre demasiado rápido Es un alambre más fino Y la verdad es que el aluminio al ser más grueso Tiene más superficie Perdón Tiene más superficie y yo creo que me funciona mejor Sobre todo en crecimientos así como muy rápidos Un segundo La espalda que estaba allá al lado Y yo creo que ya Más o menos se entiende El proceso en el que está Este es el cobanire Verás como lo entiende Perfectamente Mira Te explico En verdad No sabría muy bien decirte Si la Ichi es esta de aquí O si es esta de aquí Como estamos hablando De un Un shohin pequeño O un mame grande Está ahí en tierra de nadie Pues nos podemos permitir Tener ramas contrapuestas La salida no es contrapuesta Evidentemente Esta sale mucho más abajo Esta sale mucho más de arriba Y se hacen en dos copas Lo que estoy haciendo Si lo ves ya En un futuro Es un árbol totalmente así Con una triangularidad Muy equilibrada Aunque el árbol tenga movimiento Hacia allí Luego vuelve hacia este lado Y esta parte de aquí Compensa Si le quito esta rama de aquí El árbol tiene mucho peso Hacia este lado Y aparte la salida es hacia allí O sea que para un junipero Si estaría muy bien Pero para un caducifolio Como es una celcoba Como es un olmo Porque esto es una olmacia Aunque se llame celcobanire Es mejor Tener un equilibrio Entonces Va a ir mucho mejor así Dentro de poquito Va a tener aquí Toda la ramificación O sea Va a tener estos planos Que están Relativamente Contrapuestos En el mismo punto Y entonces va a tener Como una primera Segunda Tercera Cuarta De aquí hay que sacar otro Y el lápiz es aquí O sea esta es su altura definitiva A medida que va haciendo todo esto Va a cerrar La pequeña cicatriz que tiene aquí Porque esto es literal Un plantón cortado Con una raíz No tiene más Es así de simple Así de sencillo Y por supuesto Esta maceta no es para este árbol Este árbol Bueno Sería esta maceta para este árbol Si fuera un literati Pero como es mucho más mollo Que literati Y sobre todo ahora Que tiene esta rama tan baja Pues una maceta ovalada Le va a ir muy bien Seguramente en un tono crema O una cosilla así clarito Y ya lo que queda es Empezar a ramificar Ramificar Esto va a ser el resto del árbol No puedes cortar aquí O sea aquí tienes que volver a sacar Ramita, ramita, ramita Hay una ramificación muy finita Y muy delicada Que para eso estamos trabajando con Olmos Que es lo que nos dan Y es lo que nos regalan Nos regalan Nos regalan Ramificaciones muy finas Y en este caso Desde el Koba Nire O del Nire Que hay aquí Unos troncos rugosos Craquelados Abotonados Muy espectaculares Entiendo que hay mucha gente nueva Que entra todos los días al canal Que empiezan a ver los vídeos Por el final Es normal Son 4.000 vídeos No tengo ni idea de los que hay Y Entended que no doy nada por sentado Aprovecho cada vídeo Para repasar todo 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 Que aunque hayas visto Los vídeos del principio Nunca está de más Recordad los conceptos básicos Tenéis la membresía de WhatsApp VIP Para pertenecer a un grupo de WhatsApp exclusivo Donde participo a diario Excepto los fines de semana Y este viernes que he pinchado Pues Tenéis la membresía de Gakusei Donde podéis tener acceso A todos los vídeos diarios Y tenéis la membresía de Yo soy Kaeruen Para tener vuestra insignia de fidelización Y acceso A promociones especiales Lo mismo que Gakusei Y WhatsApp VIP Al principio de todos los vídeos Estoy poniendo un pequeño cartelito No sé si los veis Estoy de nuevo Haciendo demostraciones Talleres Colecciones particulares Trabajando árboles de clientes Video asistencias Más Kaeruen que nunca Muchísimas gracias Por hacer esto posible Un abrazo Y hasta el próximo vídeo K 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 Gracias por ver el video.